¡Una huya! ¡Una huya! Se ha ido con otro y le ha pasado lo mismo Ahora que regresa bien claro ¿Cómo dice? Te digo bye bye Chao, chao, yo nada ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Te digo bye bye Chao, chao, yo nada ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? No quiero nada No quiero nada más No quiero nada Good bye, chao, chao, sayonara No quiero nada No quiero nada más No quiero nada Good bye, chao, chao, sayonara Si creía tan importante Que lo entienda, perdió su chance Que no vuelva otra vez, explícale bien Oye mujer, nadie es indispensable Que le vaya bien, que lo haré también Cada quien busca su destino y el tuyo ya no es conmigo Y al fin me doy cuenta que ganaste conmigo Lo que aquí se hace Se ha ido, no, no, no Hoy le ha pasado lo que se va Ahora que regresa, bien claro, como dice Te digo bye bye, chao, sancho, nada ¿Cómo quieres que te digan que ya no quiero nada más? Te digo bye bye, chao, sancho, nada ¿Cómo quieres que te digan que ya no quiero nada más? No quiero nada No quiero nada No quiero nada Good bye, chao, sancho, nada No quiero nada No quiero nada más No quiero nada Good bye, chao, sancho, nada Good bye, chao, sancho, nada Y te digo bye bye, yo te digo chao, chao Te digo arriba, de mi chico ¡Esta es para allá! ¡Arranca! ¡Arranca! Good bye, chao, sancho, nada ¡Ay, te digo bye bye, chao, sancho, nada Hoy te digo ya no siento lo mismo ¡Chau, chao, sancho, nada No quiero nada más Te digo bye bye, chao señorada ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Te digo bye bye, chao señorada ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? En fin, el mensaje es que nunca dejes de intentarlo Porque las cosas buenas vienen, ¿ok? Y que Dios me lo suene ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? ¡Gracias!